Disney Junior presenta un momento mágico de Bingo y Rolly. Bob esperaba dos paquetes, pero uno de ellos se ha perdido en el mar. Los cachorros se proponen recuperarlo. ¡Eh, Bingo, mira cuánta arena hay encima del agua! ¡Rolly! Es una de esas islas verdes tan bonitas que nos ha dicho Arp. ¡Ah, sí! A lo mejor la caja de Bob ha acabado aquí. No sé si la caja estará ahí, pero sí veo a alguien conocido. ¡Es Jonathan la gaviota! ¡Pues vaya, vaya, vaya! ¡Son Bingo y Rolly! ¡Hola, Jonathan! ¿Qué haces tú aquí? Esta isla es uno de los sitios a los que más me gusta venir, porque todas las cosas chulas que se caen de los barcos acaban aquí, en la arena de esta playa. Igual que nosotros hemos acabado en la orilla, pero no íbamos en un barco. Sí, pero estamos buscando una caja que se cayó de uno. Pues habéis venido al lugar ideal. Decidme, ¿cómo es esa caja? Pues es igual que la caja de Bob con pinta de caja y... Y en un lado tiene un dibujo de una huella en una burbuja. Una caja con una huella en una burbuja. Una caja con una huella en una burbuja. No, no la he visto. ¡Toma, castaña! ¡Mirad! ¡Es una huella en una burbuja! ¡Es la caja perdida de Bob! ¡La tenemos! Sí, Jonathan ha estado delante de ella todo el rato. ¡Espera, te ayudo a cogerlo! ¡No tan rápido, cachorritos! Si vosotros os lleváis esta caja, ¿dónde voy a posarme el resto del día? ¿Qué te parece esa caja? ¡Esta es perfecta! ¡Adiós! ¡Sí! En esta piscina no hay tanto que ver como en el océano. ¡Hola, amigos! ¡Mis buceadores del ancho mar favoritos! ¡Bob! ¡Bob! Seguís nadando, ¿eh? Espera un momento. ¿La caja perdida? ¡Ah! ¡Han debido encontrarla y me la han traído aquí, a casa! ¡Sí! ¡La hemos encontrado, Bob! Jonathan estaba encima. ¡Oh, qué emoción tan grande! Estoy deseando que veáis lo que os he comprado. ¿Has oído eso, Bingo? ¡Estas cajas son para nosotros! ¿Sabéis lo que son, cachorros? ¿Ventiladorcitos? ¿Pegados a unas cosas que parecen patas de ranas saltarinas? ¡Son aletas especiales para perros! ¡Os servirán para nadar más rápido! ¿Más rápido? ¡Sí! ¡Ya somos muy rápidos! ¡Hala! ¡Esto es rápido! ¡Parezco una motora chiquitita! ¡De acuerdo! ¡La verdad es que son muy chulas! ¡Cachorritos a la vista! ¿Qué hay, Buffy? ¡Y gracias, Bob! ¡Eso, Bob! ¡Gracias! ¡Vivan los perritos buceadores! Los cachorros se han alegrado mucho de que Bob pudiera reunirse con su caja. Sobre todo después de ver lo que había dentro. Sigue atento para otro momento mágico. Y recuerda que puedes disfrutar de Bingo y Rolly en Disney Junior. ¡Bingo y Rolly en Disney Junior! Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior.